¡Hola carazones! Espero que estéis todos muy bien. La primera receta que vamos a hacer va a ser cocer al vapor una polifrost con brócoli y luego haremos una salsicha fresca al curry. Y eso va a ser la primerita receta. La segunda, luego os digo. ¡Hasta ahora! Bueno, carazones, lo primero que vamos a hacer es encender nuestra tuqueo. Vamos a elegir ingredientes, verduras y ahora vamos a elegir el brócoli que está aquí. Elegimos la cantidad entre brócoli y colifrost pues tendremos unos 700 gramos más o menos. Bueno, si quieres empezar la receta, poned 200 mililitros de agua en el recipiente, ponga los ingredientes en el cestillo del vapor, coloque el cestillo de vapor en el recipiente. Bueno, aquí tengo el recipiente, ya lo tengo todo lavado, lo que es los brócoli y la colifrost si es verdad que la tengo puesta congelada. Así que vamos a vertir el agua. Vamos a poner unos 200 mililitros más o menos de agua. Vamos a ponerela, así. Vamos a poner el cestillo dentro. y vamos a vamos a cerrarlo le doy a ok y ya lo está poniendo os voy a acercar la cámara para que lo veáis pone precalentamiento por favor esperen luego cuando esté terminado pues os sigo grabando bueno corazones pues ya ha terminado ahora lo que voy a hacer es sacar la colifró y ponerla en un platito y lo voy a poner aquí que se vaya enfriando os lo voy a enseñar mirad ya tenemos las verduritas hechas ahora lo que vamos a realizar va a ser la salsicha al curry bueno corazones otra receta que vamos a hacer ahora es esta salsicha fresca de pollo podía hacerla como queráis yo la voy a hacer con este curry que compré en el supermercado líder la que es verdad que está muy 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 bueno y os voy a decir como lo hago vale lo primero que aquí tengo una cebolla en el turbochef de tupperware lo voy a quitar un tiradito ya está y vamos a echar la cebolla dentro de nuestra olla así vamos a echar toda la cebollita así creo que si podéis verlo bien a ver si a lo mejor alejamos un poquito más la cámara pues podemos verlo bien bueno pues echamos toda nuestra cebolla así esto lo retiramos le voy a echar un chorrito de aceite de oliva un chorrito de aceite de oliva así para poder cocinar ahora lo que es la cebollita y la salsicha ya está un chorrito de aceite de oliva la salsicha para que no explote a ver si se puede ver bien yo he cogido con un cuchillo y le he hecho como unos piquitos le he hincado lo que es el cuchillo bueno lo que vamos a hacer es manual en dorar ya está empezando a dorarse le voy a echar también una hojita de laurel para que le dé sabor y le voy a echar le voy a echar sal yo utilizo sal rosa de Himalaya ajo en polvo y un poquito de comino que eso lo voy a ir poniendo ya ¿cuánto le he hecho? pues al gusto de cada uno a mí el comino la verdad que es una especie muy digestiva tiene muchas propiedades y me gusta echarle a todo así que yo le voy a echar un toquecito de comino le voy a echar un poquito de sal para que no esté estos ositos y le voy a dar su toque de ajito no mucho pero sí le voy a dar un toque de ajo vamos a esperar que esto empiece a calentarse voy aquí a remover un poquito y cuando esto empiece a calentarse vamos a ir añadiendo lo que son las salsichas frescas y luego añadiremos lo que es el curry podéis utilizar el curry que necesitéis y yo le voy a echar un toquecito muy pequeño de nata para cocinar que si no queréis echarle nata le podéis también echar un poquito de leche o simplemente no le echéis lo que es la nata y le echáis un toque de curry para que tenga ese toquecito pero de esta manera queda mucho más cremoso lo que son las salsichas bueno pues ya está empezando a hacer está ya la cebollita sofriendo es súper fácil cocinar con coqueo la verdad que me está gustando mucho otra cosa que no he dicho es que también podemos poner lo que son los ingredientes y programar la receta y a determinada hora tener la comida hecha y lista bueno vamos añadiendo ya lo que son las salsichitas de una en una así vamos a añadir las salsichitas así así también podéis hacerla sin añadirle el curry le podéis hacer también con con vinito blanco y queda también súper súper rica vamos a darle un meneillo así el grito blanco sabéis que aunque hay ganiños en casa con el calor pues se evapora el alcohol y no hay ninguna clase de problema yo esta salsicha la voy a acompañar con la colifreo y brócoli que hice en la receta anterior se hace súper rápido me voy a quedar aquí haciendo la salsicha y cuando ya esté hecha terminamos con la receta ya están las salsichas listas ahora lo que voy a hacer es abrir el paquetito de nata y echarle un poquitito de nata así vamos a remover y ahora le vamos a echar nuestro curry vamos a ver así vamos a echarle nuestro cotecito de curry ya el gusto es el de cada uno echarle más o echarle menos le he hecho un poquito más de curry lo he parado lo que es la cocción y con el mismo calor lo que queda es la olla la voy a dejar ya con la nata y el curry voy a probar un poquito a ver qué tal está está muy suave así que le voy a echar un poquito más de curry para que le dé un poquito más de sabor así vamos a ver ahora qué tal vamos a probarlo buenísimo la verdad que está súper súper buena también le podía haber echado un poquito de champiñones pero en este caso lo voy a dejar así os voy a enseñar cómo ha quedado nuestra salsicha y luego os pondré fotos del emplatado ¿vale? mirad así están nuestras salsichas con la nata y nuestra salsita al curry luego os pongo fotitos del emplatado bueno después en un segundo con la cuqueo hemos hecho la coliflor y el brócoli que la verdad que se hace súper rápido y está deliciosa y hemos hecho unas salsichas al curry que se ha hecho pues creo que menos de 5 minutos y está también súper súper buena voy a ir subiendo recetas así cortitas y sencillas para sacarle provecho a nuestra cuqueo y empezaréis con más recetas con termomix y con la panificadora así que en el corazón espero que haya gustado el vídeo si es así dale al like si no te has suscrito al canal te invito a que te suscribas al canal vas a encontrar recetas nuevas sobre diferentes máquinas que tenemos y cómo sacarle partido de una manera fácil rápida y con unos resultados increíbles y comparte comparte para que esta familia crezca así que muchos besitos muchos abrazos de osito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora corazones mua que aquí está no 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 Gracias.